Vamos a bajar al pueblo Dicen a don juventino Échanos tu bendición Ándale tata querido Que Dios me los acompañe Que me los traiga conmigo Y los hermanos barrales Montaron en sus caballos Deseaban ver a sus novias Las reinas de aquel poblado Sabían que era algo riesgoso Que se la estaban jugando Ya se divisan las luces Que dice Toño a Fernando Se escuchan alegres notas Daba a principio el fandango Sin que ellos se percataran Los estaban esperando Al desmontar de sus cuacos Se acercan seis lugares No con buenas intenciones Se les refleja en el seño Si quieren llegar a viejos Lárguense de aquí fuereños Desean fundando sus armas Lograron tumbar a cuatro Pero no de los contrarios Pero no de los contrarios Logro perrarle a Fernando Sálvate Toño Sálvate Toño le dijo Mientras que un viejo en la sierra Llora y llora sin remedio Palabar Hola